El presidente Guillermo Gallegos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, Carina Sosa, y los diputados de Arena Johnny Reich y del FMLN Guillermo Mata, se reunieron con el presidente de la Asamblea Estatal de California, Anthony Rendón, quien estuvo en esta asamblea legislativa. Para ustedes que representan uno de los estados donde más salvadoreños hay presidiendo, que tienen como su hogar al estado de California, para nosotros es importante poder compartir algunos temas, migración, por ejemplo, seguridad, otro tema importante, y poder analizar diferentes aspectos, tanto de los Estados Unidos, en el cual aproximadamente hay tres millones de salvadoreños viviendo, y por eso es nuestro interés particular como autoridades, pues tener una muy buena relación. La Comitiva Estadounidense estuvo conformada también por los legisladores Wendy Carrillo, Joaquín Arámbula y Mike Gibson. A principios de este mes, una comitiva de diputados salvadoreños estuvo en Estados Unidos cabildeando con legisladores estadounidenses. Con anterioridad a esta reunión en la Asamblea, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, recibió al presidente de la Asamblea Estatal de California de Estados Unidos para acordar la sumatoria de esfuerzos encaminados a propiciar una solución legal para los salvadoreños y salvadoreñas amparados al estatus de protección temporal TPS y a la acción diferida para los llegados en la infancia DACA. Al encuentro que se llevó en casa presidencial también asistieron otros asambleístas de ese estado norteamericano. Asimismo, participó en esta reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Ellos como Asamblea Estatal son muy claves para convencer a los congresistas del estado de California a nivel federal, ¿verdad? Los congresistas del estado de California que están en Washington representando al estado de California, tanto a los senadores como a los representantes en la Cámara de Representantes. Así que sobre todos esos temas conversamos, fue una reunión muy positiva. Asimismo agregó que los funcionarios de California compartieron con el presidente Sánchez Serén las iniciativas que han puesto en marcha en función de proteger a los migrantes salvadoreños en ese estado, en especial a quienes cuentan con DACA y TPS. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. Gracias por ver el video.